Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. En el año de 1972, de acuerdo con la Política General de Desarrollo del País, cuya atención se está concentrando hacia el campo, es urgente y necesario formar profesionistas con vocación de servicio hacia las gentes del medio rural y que tengan la más alta preparación posible en las ciencias sociales. Por ello, se propone la formación de un profesionista de las ciencias sociales aplicadas al medio rural en el Departamento de Promoción y Vulgación Agrícola de la Escuela Nacional de Agricultura. Esto es Sociología Rural. Ustedes van a elegir carrera en un momento muy difícil para la humanidad. Estamos viviendo una crisis sanitaria de enormes proporciones que jamás nos imaginamos íbamos a padecer. Esto nos ha llevado a replantearnos el mundo en que vivimos, la agricultura que tenemos, los tipos de alimentación, de consumo, la organización del trabajo rural y en Sociología estudiamos los problemas sociales del campo, la migración interna, la vida de los campesinos, de las campesinas, sus organizaciones. Ustedes van a poder contribuir a una nueva Sociología Rural. Me gustaría compartirte lo feliz y satisfecha que estoy por estudiar esta carrera, pues ella me ha permitido abrir mis horizontes, ser más consciente y sensible respecto a las problemáticas de nuestra sociedad rural. Les cuento que desde que yo estaba en la preparatoria agrícola, siempre tuve un gran interés por lo que acontecía a mi alrededor, es decir, por los fenómenos sociales. Y por esto mismo fue que yo empecé a desarrollar un pensamiento crítico a través del cual me ayudó a poner en duda las normas y valores establecidos en mi entorno. Además de que a través de mis viajes de estudio a comunidades rurales me di cuenta de que los principales problemas que enfrentaba el campo mexicano no eran técnicos, sino principalmente sociales. El mito del sociólogo rural acerca de que no trabajamos, leemos y solo escribimos lo que pensamos es eso. Un mito. En sociología rural materializamos nuestras ideas mediante la participación en movimientos sociales, la creación de cooperativas, escuelas rurales e incluso durante nuestros viajes de estudio. Esto teniendo amplio contacto con la gente. En sociología rural la organización social es nuestro fundamento. En primer momento trabajo con los derechos de los pueblos indígenas y en específico en la administración de justicia. El departamento de sociología rural es multidisciplinario. Nosotros como investigadores y estudiantes podemos hacer nuestras aportaciones desde nuestros perfiles para el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas del país. Para mí estudiar esta carrera ha sido un importante cimiento en mi formación profesional, ya que me dotó de fundamentos teóricos, metodológicos e históricos para comprender y colaborar con propuestas ante las problemáticas sociales. Ahí aprendí que todo pensamiento y acción humana son una construcción social, la cual se expresa en público, en privado o en lo íntimo, que hay instituciones que pregonan tal o cual sistema de valores. Pero todo puede ser siempre cuestionado previo a transformar. El departamento de sociología rural para mí fue un espacio en el que tuve la oportunidad de desarrollar múltiples habilidades, aprender no solo desde el enfoque académico, sino también desde el compromiso social. Desde mi experiencia, el campo de trabajo es amplio, pero depende de los intereses que tengamos como profesionales de las ciencias sociales. En mi caso, colaboro con una asociación civil feminista, Consorcio Oaxaca, en el que tengo la oportunidad de investigar, documentar y denunciar violaciones a derechos humanos. Tengo ya algunos años trabajando con mujeres en la Sierra Gorda de Querétaro y a lo largo de estos mismos años, con la idea de mover algunos indicadores del desarrollo en general y del desarrollo local en particular. Hemos organizado algunas de las actividades que, desde la perspectiva de la gente que vive ahí, desde la perspectiva de sus necesidades, tratamos de apoyar como catalizadores para que ellos la resuelvan, ellos mismos a través de su propia elección, a través de su propia decisión. Contamos con un centro de estudios sociales rurales que tiene tres temas de investigación muy importantes. Uno de ellos son los pueblos indígenas, otro es el de migración y otro es el de género. Y este centro de estudios sociales rurales pertenece al Instituto de Investigaciones Socioambientales y Educativas para el Medio Rural. También contamos con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y de Servicio en Ciencia, Naturaleza, Sociedad y Cultura, dirigido por el doctor José Alfredo Castellano Suárez. Te invitamos a participar en este proceso de transformación académica de Sociología Rural.